de contratistas a nivel nacional que participan en las obras COPE. Sí, ahorita traemos una presentación que les voy a hacer. No sé, Cristian, si va a empezar primero el ingeniero Kels y ya continúo con la... Me gusta continuar con la presentación y al final sus comentarios del ingeniero. Muy bien. Bueno, en este acuerdo que tenemos con CEMIC, pues queremos presentarles una oportunidad de negocio para ingresar al padrón de contratistas COPE. Si me permiten, voy a presentar... Voy a poner la presentación, perdón. No, aún no se visualiza. Si me permiten. Ahí ya lo pueden observar. Este, no, tu presentación no se ve tu página de Zoom. Listo, ya se ve la presentación. Sí, listo. Bueno, pues haciendo una reseña muy general de la empresa COPE actualmente ya tiene 80 años en el mercado. Recientemente se acaban de cumplir. COPE pues es una cadena de tiendas comerciales a nivel nacional con presencia actualmente también en Argentina. Aquí en nuestro país, en México, tenemos más de 1500 tiendas, en Argentina contamos con 23 tiendas al cierre del 2021. Y, bueno, sin embargo, pues el padrón que administramos es para las obras que se realizan en nuestro país, en México, pues a todo lo largo de la República Mexicana. Prácticamente tenemos presencia en todos los estados en los diferentes formatos y a través de esta sesión, pues queremos hacerles la invitación de participar en esta oportunidad de negocio para poder ingresar a nuestro padrón. Bueno, en este año 2022, la meta que se tiene planeada de obras aperturar a nivel nacional es alrededor de 310, divididas en obras nuevas, remodelaciones y mantenimientos mayores. En el caso de obras nuevas, estamos hablando de tiendas en todos sus formatos, como son las tiendas COPE que incluyen pues todos sus módulos, como lo son ropa, muebles, electrónica, todo lo que tiene que ver con telefonía, banco, por ello. Y hay otros formatos más pequeños, como las zapaterías COPE en Canadá, que en algunas también se integra el módulo de bancos y Afores. Tenemos también una línea reciente que se llama Fashion Market, quizás en la Ciudad de México, si hay algunos de ahí de esa zona, ya les ha tocado verlas. Están también las tiendas motos, que son tiendas más pequeñas, donde se venden solo motos. Están los sedes regionales, que son los centros de distribución que atienden más de un estado del país, que son los que surten las tiendas, allí es donde se almacenan todos los, todo lo que son los artículos de venta. Y sedes cross más pequeñitos, que son para, son como un intermedio de los sedes regionales, mandan la emergencia a los sedes cross para que ahí se distribuyan en la ciudad, ¿no? Y también tenemos proyectos especiales. En los proyectos especiales, pues entran lo que son oficinas corporativas, traemos, por ejemplo, obras de agencias de carros, se han hecho iglesias. Actualmente traemos un proyecto que acaba de iniciar, que es un deportivo, también para los empleados de COPE, la ciudad de Culiacán, es un proyecto muy grande, muy ambicioso. Y para que se den una idea más o menos, en el caso de, de tiendas estamos hablando de más de mil metros cuadrados de construcción normalmente, las zapaterías y sedes cross andan entre los doscientos y cuatrocientos metros cuadrados. Un sedes regional, ya estamos hablando de treinta mil o hasta cincuenta mil metros cuadrados, dependiendo de los niveles, ¿no? Que, que se, que se vayan a realizar. Y, pues, los proyectos especiales, eh, es muy, muy variado, ¿no? Se han hecho proyectos también de más de cincuenta, de cincuenta mil metros cuadrados, otros más pequeños, ya varía, eh, pues la necesidad, ya que es, es muy, muy diverso. Todo lo que no tiene que ver con la operación de, de grupo COPE, lo consideramos como proyecto especial. Y también tenemos en el rubro de las remodelaciones, eh, pues COPE tiene una meta de, de que a más tardar, en diez años, se remodelen cada una de sus tiendas, ¿no? Incluso, pues, si se, eh, de acuerdo a, a la revisión que se hace anualmente, si también, aunque lo hayan pasado los diez años, ya se considera que la empresa, eh, perdón, que esa tienda, eh, pues ha quedado, un poco descuidada, ya sea en sus instalaciones, o en las nuevas tendencias de exhibición de las tiendas, pues también se proponen para remodelar. Y los mantenimientos mayores, pues, no llegan a ser tan grandes como una tienda, una remodelación, pero sí se le tienen que hacer, como el nombre lo dice, pues, mantenimientos que llevan algo de costo, ¿no? También entran dentro de los mantenimientos mayores, adecuaciones, eh, de locales para oficinas de personal, para oficinas de cobrances, que ya, pues, son, son tiendas, perdón, son oficinas, pues, muy pequeñas, ¿no? Y creo que no se comparan con una tienda cósmica. Igual, cualquier duda, eh, que tengan, eh, con mucho gusto, la, la podemos ir comentando al final, ¿no? Que por ahí, pues, no sé, creo que Rubén Durán tiene, eh, una pregunta. No sé si quiero participar en este momento. Eh, si gusta, eh, Rubén Durán, puede abrir su micrófono. Eh, creo que no, si no, al final dejamos su pregunta, Carolina. Si, ¿ustedes continuamos? De acuerdo, muchas gracias. Bueno, entonces, pasar a otra, mi Nina, eh, les comento, Popel es una empresa muy consolidada, ya a nivel nacional, eh, este año tenemos la meta de trescientas diez obras, es, sin embargo, cada año hay una meta de expansión, ¿no? Ahorita, pues, todavía nos queda mucho camino por, por recorrer, cuando tiendas nuevas, y cada año, pues, eh, se tiene una meta muy ambiciosa también de remodelaciones de tiendas. Entonces, actualmente estamos más o menos como en, eh, más de cien, ¿no? Entre cien y ciento veinte remodelaciones, hablando de, de lo que son tiendas completas, y zapaterías, ¿no? O, u otros formatos también que se manejan. Entonces, pues, eh, trabajo hay, y por eso estamos haciendo esta invitación, a través de, se invita a sus agremiados, todos los que gusten participar en, en nuestras obras, eh, pues, con mucho gusto los podemos atender, ¿no? Para darnos una idea, en este año dos mil veintidós, eh, la mayor concentración de obras las tenemos en los estados que se visualizan en pantalla, que son en Michoacán, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Sinaloa, Puebla, y Baja California, ¿no? Bueno, es donde más se concentran, eh, las obras para la meta de este año, sin embargo, pues, tenemos también obras en el resto del país, ¿no? Sin embargo, pues, aquí es donde actualmente, eh, hay proyectadas más, más de ellas. Les muestro también, a continuación, lo que son las especialidades, eh, que ahorita nosotros consideramos un poquito más críticas, en las que estamos buscando más contratistas, realmente manejamos prácticamente todas las especialidades que lleva, eh, una obra, sin embargo, pues, ahorita es, es la necesidad más fuerte que tenemos, de las que les voy a mencionar, que son obras civil, eh, mortex y fibertex, estructura, eh, tabla roca, piso, limpieza fina, fachadas, eh, aquí, pues, eh, indico que pueden ser tradicionales, incluso también a veces, eh, se adquieren predios que están intervenidos, eh, por, por, ina u otra dependencia, eh, pues, que conserva los, eh, los inmuebles históricos, entonces, pues, también nos tocan a veces algunas restauraciones, ¿no? Y tenemos, pues, la necesidad de ambos, de ambos tipos de, de fachadas. Eh, está lo que es cuadrilla topográfica, pilas de cimentación, contratistas integrales, eh, ya sea para tiendas, normalmente tiendas Coppel Canadá, y también Coppel recientemente está incursionando en la construcción de plazas comerciales, ¿no? De hecho se llaman guía plazas, ya se han construido algunas, que son las, las que construye Coppel, eh, aparte tenemos también los proyectos estructurales, dictamen estructural, manupadas, cortinas metálicas, eh, la especialidad eléctrico e hidrosanitario, paneles solares, por eso también, pues, ya es una tendencia en la empresa que, que se quiere, pues, cambiar el tema de la energía, lo que es paneles solares, ductos de aire acondicionado, particularmente para las quietas, eh, se están cambiando todas, anteriormente, pues, teníamos ductos, eh, de lámina, estamos cambiando a lo que es el petre ductal o alpir, piralu, ese es el, el tipo de material que se maneja actualmente, lo que es el RMC, Que viene siendo la programación remota de, de los aires acondicionados, ¿no? Eh, como les comento, adicional a estas, que son las especialidades que actualmente consideramos como críticas, pues, tenemos otras especialidades también, como son, eh, terracerías, demoliciones, eh, instalación de sensores de humo, de sonido ambiental, eh, lo que es la instalación hidráulica contra incendio, todo lo que pueda, eh, lo que pueda caber en la construcción, eh, son empresas, perdón, son especialidades que nosotros manejamos dentro de lo que es mano de obra, ¿no? Lo que viene siendo materiales, eh, hay un área independiente de nosotros que se encarga de la compra de materiales, entonces nuestros contratistas básicamente son de mano de obra, salvo algunas, eh, especialidades que en ocasiones sí les pedimos que compren un poco de, de material que viene siendo más que nada, pues, accesorios, eh, por ejemplo, en la instalación eléctrica, eh, pues, todo lo que es cableado, tubería, eso lo suministra copel, y, pues, si el resto de contactos o cosas más pequeñitas, eh, muchas veces se le pide al, al contratista que, que lo suministre, ¿no? Bueno, continuando, ya con el proceso de alta de contratistas, pues, de manera muy general, eh, nosotros tenemos un primer filtro de información, que es lo que les pedimos a, a todos los contratistas que están interesados en participar en, en las obras del grupo copel, y como primer filtro, lo que les pedimos es un currículum de su empresa, la de, la última declaración anual, y un portafolio fotográfico de trabajos realizados, ¿no? Esto es como primer filtro, para nosotros, pues, también revisar en base a la experiencia que tienen, y la capacidad económica, pues, a qué especialidad podríamos perfilarlos, ¿no? Eh, y, pues, podemos ver en el currículum, pues, cuál es el fuerte, ¿no? Hay, hay algunas empresas que se dedican a una sola especialidad, hay otras empresas, pues, que hacen, varias especialidades, es algo, o a par, o independientemente, eh, o solamente los integrales son los que inicialmente nos hacen la mayoría de las especialidades, sin embargo, eh, los que no son integrales, que no nos hacen prácticamente todas las especialidades, aun y cuando hagan más de una, pues, tratamos de incluirlos o iniciar con su, con su especialidad más fuerte, ¿no? Y ya a medida de que se va generando un historial, eh, ya se les puede dar oportunidad también de incursionar en alguna otra especialidad, ¿no? filtros, o quienes se acercan manejan más asesorías administración de obras o venta de materiales lo que no es lo que nosotros en el departamento de compras mando de obra asignamos si hay otra área de la empresa que los puede atender los que analizamos sin embargo pues nosotros no podemos continuar el proceso ya que es pura mano de obra prácticamente bueno ya una vez que cumple con el perfil del primer filtro y entonces si solicitamos lo que es el expediente completo pues viene siendo información de cumplimiento ante el IMS información de cumplimiento ante el SAT lo que viene siendo la parte legal de su acta su acta constitutiva poder legal para poder firmar los contratos si les pedimos visibilidad de alguna información financiera también pues para ver la solidez de la empresa y pues yo creo que también uno de los requisitos que se ha vuelto muy necesario para nosotros que a partir de finales prácticamente del año pasado pues es el tema del REPS que seguramente pues ya todos o muchos de ustedes pues ya han escuchado hablar ¿no? este Coppel pues si ha sido una empresa que pues ha tratado de cumplir con todo lo que las dependencias exigen para la construcción entonces pues si es es ahorita un requisito indispensable para nosotros el que la empresa cuente con un REPS y que su actividad y que su actividad sea afín a la especialidad en la que nos va a apoyar ¿no? si no cuenta con REPS ahorita pues si les pedimos que primero se tramite ya que es un requisito interno para poder hacerle pagos ¿no? igual el tema de que estén bien con el SAT que no aparezcan en listas negras ya que eso también pues es es un impedimento para poderles pagar nosotros y pues trabajamos sobre todo en las especialidades que se refieren a lo que es obra les pedimos también que se trabaje con una corrección patronal ¿no? que se dé de alta ante el seguro social pues que se maneje lo que es el CIROR y pues al final para el pago del finiquito se pide ya la para los contratistas integrales en dictamen del seguro en cuanto a la corrección patronal para las especialidades normalmente es con el ingreso del del trámite ¿no? bueno ya nosotros una vez si no se detecta alguna de los requisitos que que son indispensables para pertenecer al padrón pues continuamos con la revisión del del expediente que nos comparten se hace un se hace una evaluación una revisión profunda de los documentos que nos comparten y en base a ese análisis se determina si es viable o no establecer una relación comercial con la empresa igual en caso de que no sea viable pues le damos las gracias al contratista y se termina el proceso para ellos y en caso de que todo resulte viable pues ya procedemos a lo que es el alta del contratista en nuestros sistemas ¿no? y en este caso ya una vez que nosotros damos de alta al contratista es cuando ya aparece en el sistema de compras mano de obra para que se les pueda invitar a participar ya las licitaciones de las obras de Coppel normalmente pues se invita a los contratistas más cercanos a la obra como parte del proceso interno de Coppel pues hay una licitación que se hace por lo menos a tres contratistas pueden ser más y como les comento pues ahí ya se revisan criterios de pues cuántas horas tiene el contratista cuántas horas nos puede hacer pues que estén cercanos ¿no? sin embargo pues también si se dan todavía muchos casos en los que invitamos a contratistas que no son pues locales o que no son muy cercanos a la obra pues en caso de que no de que no se no se tengan los suficientes para cumplir con el proceso pues si los invitamos ¿no? y ha habido muchos casos en los que un contratista que no es local han ganado la sobración y pues este pues ya cada quien pues por los gastos indirectos que maneja cada quien pues las propuestas que realiza si se han dado varios casos en que se asignan a contratistas no necesariamente locales aun y cuando se invita también a estos contratistas que están cercanos ¿no? ya una vez que se da de alto también al contratista se les invita a una sesión de inducción donde nosotros pues les explicamos de manera general los las interacciones que van a tener con las diferentes áreas de COPE tocamos pues temas sobre todo de las estimaciones como es el tema del pago que es un tema de interés para todos los contratistas como deben de entregar sus soportes como es el proceso pues para que ya tengan una idea de cualquier manera pues ya una vez que se les asigna una obra el comprador que los asigna pues también es responsable de apoyarlos sobre todo en sus primeras obras y lo que ustedes pues aprenden a usar los sistemas a conocer nuestro proceso y pues apoyarlos ¿no? para que se estabilicen en el tema administrativos también otra parte que vemos en la plática de inducción viene siendo el tema de la prevención lo que nos pide pues protección civil en las obras para que sean unas obras seguras también ya una vez al entrar a obra es un requisito indispensable pues contar con el con el certificado del DS3 ¿no? para pues garantizar que la empresa pues cumpla y conozca con pues las medidas de seguridad más relevantes ya que es algo que pues también se está vigilando durante el proceso de la obra y se pide también la firma de un contrato de confidencialidad con un MBA pues para garantizar de ambas partes pues la confidencialidad de toda la información que que nos compartimos ¿no? ya sea desde el proceso de evaluación del contratista y pues durante toda la relación comercial no lo sé me gustaría si hasta aquí hay alguna pregunta si gustan participar Hola buenos días Víctor Camal de Mérida ¿sí me escucha? Sí yo escucho muy bien dígame ¿qué tal? mucho gusto haciendo un poquito el hincapié y anoté un poco del resumen de lo que piden para la solicitud del de poder ser proveedor está definitivamente estar en el positivo del SAT del IMS REFCE la corrección patronal al final de la obra DC3 este poder tener el Ciroc algo más aparte de esto pues lo que son el acta constitutiva el poder legal no esto ya por ejemplo si usted está interesado en participar con nosotros ya una vez pasando el primer filtro ya nosotros le haríamos ya llegar de manera detallada pues el tema de los requisitos ¿no? pero yo creo que los más relevantes pues son los que acabamos de mencionar y los que usted anotó ¿no? fianzas disculpe aplican sí no en todas las especialidades normalmente lo que es de obra sí trabajamos confianzas de cumplimiento de inicios ocultos sí en algunos casos también no es algo general dependiendo de la obra y de las condiciones puede ser que que se acuerde algún anticipo y de ser así pues también se pide una confianza de anticipo muy amable gracias tenemos la levantada de Jaime Vázquez adelante muchas gracias buenos días mi pregunta es los medios de contacto o a dónde hay que mandar la información para la primera la primera etapa o el primer filtro este a dónde hay que mandarlos y también si manejan los seguros de responsabilidad civil igual en conjunto con las fianzas que había mencionado ¿seguros también los los requieren o no? ok mira aquí en pantalla estoy poniendo ya pues la liga donde pues ustedes pueden subir el primer filtro que ahorita por la alianza que tenemos con con SEMIF pues lo pueden subir en esta en esta liga ya ellos nos los comparten a nosotros y pues de ahí empezamos el el proceso ¿no? en cuanto al seguro de responsabilidad civil COPEL siempre tramita una póliza hasta ahorita digamos que a los contratistas en particular no se los está pidiendo la dicha póliza salvo tengo mis dudas nada más en el caso de contratistas integrales ¿no? que nos hacen las obras ¿no? quizás algo que me faltó mencionar en el inter de la presentación es que COPEL tiene dos maneras de construir sus obras una es con contratista integral y otra es con especialidades ¿no? las el contratista integral normalmente participa en las COPEL Canadá las y los en el caso ya de tiendas nuevas con formato completo remodelaciones ya se hacen con contratistas especialistas ¿no? es decir ahí pues hay un ingeniero un arquitecto de empleado COPEL que es el residente de obra y que nosotros como mano de obra pues asignamos por separado lo que es la tabla roja pintura la cimentación la estructura metálica todas las especialidades por separado y nuestro residente pues encarga de coordinarlos ¿no? acá cuando es una obra con contratista integral que nos hace la mayoría de las especialidades ahí pues también se ha sido un residente sin embargo pues el responsable viene siendo pues el integral ¿no? ahí se cambia un poquito el proceso ahí sí tendría mis dudas en cuanto a su pregunta de en cuanto a su pregunta de de responsabilidad civil si se la piden ¿no? pero igual es algo que que podemos revisar nosotros y ya una vez que usted inicia su proceso si es de su interés pues se lo podemos también confirmar de acuerdo muchas gracias también tenemos la mano levantada de José Luis Telles adelante ¿qué tal? buenos días servidor José Luis Telles acá únicamente una pregunta muy básica ya nos mandó la liga de dónde podemos mandar la información aproximadamente después de que mandamos la información en qué tiempo nos retroalimentan si somos positivos o negativos lo que sea pero sí como que sí me gustaría que nos retroalimentaran ¿no? a lo mejor en esta ocasión no fuiste positivo por esto ¿no? faltó ese documento pero sí tener así como que tener un laxo de tiempo que a lo mejor una semana dos semanas tres semanas no sé qué tiempo se lleven para que nosotros tengamos esa es otra alimentación ¿no? y podamos mejorar en los aspectos que estemos fallando si mira dentro de nuestro proceso pues nosotros tenemos una meta de que los contratistas puedan completar su expediente en máximo diez días hábiles es una meta que nosotros quisiéramos lograr sin embargo pues dependemos mucho de los contratistas ¿no? aún y cuando los contratistas hay contratistas que nosotros buscamos hay contratistas que se acercan por iniciativa propia con nosotros sin embargo sí hay muchos que tardan tiempo ¿no? entonces nosotros el proceso que tenemos es pues que se complete el expediente que esperamos les digo si el contratista pone su parte pues que pueda ser máximo diez días hábiles o sea dos semanas y si hay algo nada más en el inter que pues detone como por ejemplo si me dice una empresa ¿sabes qué? es que yo no trabajo con Repset y pues por las razones que sean no no lo puedo tramitar en este momento pues ahí sí les informamos ¿no? que no no podríamos continuar el proceso ¿no? pero si no hay ninguna de esos de esos temas que nosotros consideramos básicos para ser contratista Coppel terminamos el la recabación del expediente y a más tardar en dos semanas más también ya se tiene el análisis para informarles a ustedes si es viable o no el alta en nuestro padrón no pero si dependemos inicial mucho pues del contratista hay unos que la verdad son bien rápidos que en las semanas no se traen el expediente que sinceramente son los menos y hay otros que me tardan más de un mes que estaban hasta dos meses ¿no? el equipo de trabajo que tengo actualmente pues ellos a partir de que se les hace la invitación a los contratistas pues hacen el seguimiento continuo con ellos ya sea vía correo vía telefónica vía whatsapp les están informando de lo que hace falta del avance y les están solicitando la información ¿no? entonces si hay un seguimiento muy puntual por parte de ellos hasta que se logra tener el expediente completo ok se lo agradecemos mucho la verdad que eso si nos da usted pues una una pauta muy grande porque de una manera pues nos sentimos también acobijados por parte de ustedes en que pues mandamos información mandamos información y y bueno es importante saber pues un tiempo determinado ¿no? seguramente a lo mejor muchos van a salir positivos yo creo que la gran mayoría de la gente que está en la cámara son gente muy muy capaz y algunos otros pues les seguiremos luchando para que en próximos periodos pues podamos salir adelante con ustedes en caso de que no fuera el caso de nosotros ¿no? pero lo agradecemos mucho por su intención gracias si otra cosa que consideramos nosotros muy importante es que los contratistas sean contratistas directos ¿no? pues es decir que no si a lo mejor usted quiere participar por poner un ejemplo X en tabla roca pues que realmente usted con su gente pues bueno tenga gente que se dedique a ser la tabla roca y no que sea a lo mejor un intermediario y que consigue empresas que hagan tabla roca ¿no? eso es algo que también es parte de un lineamiento interno de nuestra empresa y pues buscamos que sean contratistas directos solamente en el caso de los integrales pues si entendemos que hay pues si subcontratan algunas empresas pues para cubrir todas las especialidades pero si estamos hablando de que es un contratista especialista ahí sí buscamos que sea directo ¿no? Quería una pregunta cuando iniciamos nuestra primera mandada de documentos digo nosotros dedicamos exclusivamente a la construcción de obra eléctrica y tenemos todo nuestro equipo de trabajo en la primera oportunidad le podemos luego mandar nuestro no sé las saltas del seguro social o cosas así por el estilo para que desde un inicio ratifiquen que realmente estamos teniendo nuestro propio agente y no subcontratamos a nadie o algún documento en especial que a ustedes pueda ser de vital importancia tenerlo desde un inicio si de hecho como parte de la expediente se piden esos documentos en los que nosotros podemos revisar esa parte ok ingeniero gracias muy amable si hay otra cosa importante para la entrega de documentación del expediente ya digamos que es el segundo filtro una vez que ya nosotros validamos que ustedes si nos prestan o nos pueden prestar el servicio directamente de una especialidad que manejamos digamos que lo único que les pedimos es que los documentos que nosotros les indicamos que tienen una vigencia es decir porque de repente pues nosotros también revisamos información por ejemplo con nuestra área jurídica o algo y nos piden que sea información actualizada no este por decir no mayor a tres meses nosotros cuando ya estamos en contacto con ustedes ya más adentrados en el proceso de evaluación les pedimos que nos dejen esa información hasta el final para pues evitar pedírselas nuevamente entonces pero si se les da la visibilidad de cuáles son los requisitos este y ya como que hoy al final recábanos y me puedes ir mandando la información que tiene que no sea toda junta nada más déjame al final lo que te voy a pedir que sea reciente pues para tener más margen de que no se vayan a vencer ok muy amable gracias muchas gracias Carolina tenemos también la mano levantada de Alejandro Herrera adelante hola que tal buenos días me escuchan bien si adelante si digo con respecto a la liga este nosotros en nuestra empresa hemos utilizado ya esa liga para darnos de alta en algunos padrones pero me parece que en algunos prove bueno para algunos clientes la funciona como que en dos partes primero hay como un preregistro y luego con ese registro se entra como que a otro portal y ya dependiendo del cliente se piden ciertas características diferentes en la documentalidad me imagino que Coppel pues será los que mencionaban hace unos momentos de un expediente etcétera el detalle con el que nosotros nos hemos encontrado es que aún cargando toda la información ya no tenemos respuesta entonces o no sabemos cuál ha sido el tema al momento de compartir la información porque no es ni para recibir un correo de oye es que ¿sabes qué? te faltó esto o algo de ese estilo ¿verdad? entonces pues muchas veces si nos hemos quedado de que bueno pues mandamos todo y a lo mejor todavía lo están checando pues pero quién sabe qué onda ¿no? entonces nada más quisiéramos saber con ustedes cómo sería ese seguimiento ¿sabes qué? un colega este oye pues si no cumplir pues este pues que no cumplir ¿verdad? para ver si lo corregimos o o que procede muchas gracias mira aquí en pantalla les estoy mostrando también mis datos de contacto como les comentaba la liga anterior es para que nos pasen el primer filtro esto es a través de de por la alianza que tenemos actualmente ellos nos comparten la información ya en cuanto nos comparten la información pues nosotros empezamos a hacer contacto con ustedes y pues les proporcionamos también pues nuestros datos de contacto para cualquier bueno ahorita yo les comparto particularmente mis datos de contacto que yo soy quien estoy a cargo del departamento sin embargo pues yo tengo un equipo de trabajo que son diferentes personas las que los estarán atendiendo y que pues ellos también tienen sus extensiones sus celulares y pues yo creo que ya pasando el primer filtro ya podríamos pues tener un contacto más directo no es para aclarar cualquier duda no es durante todo el proceso nada más aclaro un poquito en el comentario de Alejandro nosotros damos respuestas semanalmente de seguimiento a cada uno de sus expedientes sea desde grupos salinas copel entre otras tractoras son las que así como se van registrando se les llega un mensaje donde se les recuerda su número de folio y en esas mismas semanas se les menciona si ya cargaron documentos o están pendientes eso es muy importante como nosotros como lo comenta Carolina para pasar a los filtros subsecuentes de todas formas igual le cedo la palabra al ingeniero Kel Galván vicepresidente nacional de obra privada adelante ingeniero ¿qué tal? buenos días una disculpa me pude conectar un poquito tarde porque estaba acá en otra reunión pero primero que nada agradecerles a todos su atención por estar aquí atendiendo una veo la cuál es el tema que es el tema de seguimiento aquí yo creo que todos lo que tenemos que hacer es ver con cada una de nuestras delegaciones quién es el vicepresidente que se va a encargar del tema de obra privada y tratar de estar al pendiente con él para poderle dar seguimiento ya sea para COPEL o para cualquier otra de las empresas y precisamente provocar estas reuniones de seguimiento y poder estar al día no nada más está esperando ahí que el sistema porque a veces se burocratiza o nos quedamos empantanados y que por algún papel ya no hubo un seguimiento pero sí el tema tiene que ser a través del vicepresidente de cada una de las delegaciones nosotros a su vez vamos a recabar la información con ellos y vamos a provocar estas reuniones de seguimiento yo creo que también algo de no sé si se ha tocado una disculpa Carolina el tema platicar un poquito de lo que hablábamos de cómo se manejan los contratos son contratos a precio alzado son contratos a precio unitario cuál es el tipo de contratos si dan anticipos este qué cómo las estimaciones cómo son la forma de pago no sé si esa parte ya se tocó una disculpa nuevamente por haberme conectado tarde pero creo que también esos esos temas son de para que la gente sepa más o menos a quién a quién le toca claro claro que sí el tema de los anticipos ya los tocamos ahorita precisamente por una duda de uno de los participantes en el caso de los contratos manejamos contratos a precio unitario sí por ejemplo en el tema de las estimaciones pues pueden estimar semanalmente yo creo que es el periodo más corto y a partir de ahí pues lo que hay contratistas que deciden sí ingresar sus estimaciones semanales hay quienes deciden hasta finalizar la obra hay quienes deciden cada mes no sin embargo el proceso interno está para recibir las estimaciones semanalmente no normalmente se maneja un pago final que podríamos decir que es el finiquito se puede estimar normalmente ya sea hasta 1.85 o un 92 por ciento y el último porcentaje pues que se retiene pues es ya para el último pago y pues es lo que les mencionaba ahorita uno de las especialidades que les aplica lo que es la corrección patronal una vez que se entrega ya se libera lo que es el último el último pago por mí por mí era era mi comentario de que las delegaciones nosotros vamos a hacer el acompañamiento a las delegaciones desde oficinas centrales para que a su vez así vayamos vayamos alimentando esto y que sea con reuniones de seguimiento y el que esté atorado sepa por qué está atorado o por qué no se le ha invitado pero que de alguna manera haya información en los dos sentidos muchas gracias y qué bueno que que nos inviten y nos dejan participar agradecer a acopela esta atención y no sé a ver alguien más alguna duda y al contrario ustedes por ponernos en contacto también con todos sus agremios hay varias que hemos levantado si no sé el área ¿cuál es Fernando Bellano? tengo una pregunta yo no soy ninguno de los dos que mencionó el porcentaje de de participación completa hablo de participación completa en cuanto a materiales y mano de obra en comparación con la pura mano de obra ¿qué es lo que ejerce Coppel como tal? o sea ¿en qué porcentaje andan contratando pura mano de obra ¿en qué porcentaje andan contratando material y mano de obra? normalmente Coppel maneja para la mayoría de sus especialidades pura mano de obra ¿no? hay algunas especialidades que si se le pide al contratista el suministro de material sin embargo viene siendo no sé a lo mejor un 20% ¿no? hay otras por ejemplo si en el caso de instalaciones hidráulicas contra incendios yo creo que si es el 80% del material yo creo que por ejemplo media tensión si puede andar entre un 50 o 60% del material sin embargo en el resto de las especialidades puede ser que no haya una edad de material ¿no? que suministre todo lo maneja Coppel ¿no? Coppel tiene pues su área interna de compras materiales y tiene pues contacto directo también con con distribuidores o con fabricantes ¿no? este nacionales entonces a menos de que no sea una obra especial que se vaya a manejar algún material especial o algo y que Coppel pues no tenga todavía una alianza con algún proveedor directo entonces si puede ser que se le pida al contratista que nos cotice material y mano de obra pero en realidad si es muy variado ¿no? dependiendo la especialidad y la necesidad y por último los catálogos ustedes los conforman o lo conforma uno en base a las necesidades de ustedes eh lo conformamos nosotros ya al momento de de cotizar nosotros le llamamos que es una orden de trabajo que les llegue a ustedes mediante una plataforma un sistema en donde ustedes van a poder ver la relación de de conceptos eh donde se explica pues vayan en la descripción del concepto este y pues la cantidad que se requiere de ese concepto ¿no? Adicional se le pueden pedir pues sus tarjetas de precios unitarios o información que considere el comprador también para que ustedes puedan hacer sus cotizaciones se les hace llegar lo que es pues adicional al catálogo de conceptos que necesitamos que nos coticen pues los planos que ustedes necesitan pues para ver lo que nos van a cotizar y lo que son el nuestro programa de obra ¿no? para que también ustedes vean vean tiempos y por último ¿tienen multas sanciones para el que no cumplen tiempo? si hay digamos que en ocasiones se aplican deductivas no es como que algo fijo es en base a la necesidad pues ahorita no tenemos así como que un catálogo oye si te tardaste tanto pues te aplica esto o algo ¿no? pero si si se va revisando pues los detalles que surgen pues ya se en conjunto con el contratista y normalmente con el residente en la obra pues ya se ven esos temas ¿no? se involucra pues también al comprador que es quien los contrata pero así como que ya de entrada no vienen algunos temas en el contrato una vez que se les asigna la obra también no recuerdo exactamente la verdad de los porcentajes que se mencionan sin embargo igual se inicia el proceso con nosotros pues con mucho gusto pues si tiene la inquietud pues lo podemos confirmar muchas gracias Carolina gracias hola buenos días Idalia Juárez de Conquertos Huasteca de Tamaulipas una pregunta viene relacionada con este la pregunta este del ingeniero Berumen nosotros somos estudiantes de materiales para la construcción básicamente este lo que es concreto y bloc en diferentes resistencias y especificaciones ya sean estructurales o convencionales la liga para poder registrarse o poder ser un proveedor es el mismo o hay que dirigirnos con algún otra área es es con otra área igual si gusta usar este la la información que les pasaré en mi contacto como le digo nosotros vemos pura mano de obra sin embargo pues ya revisando los servicios o de material que ustedes ofrecen ya yo podría canalizarlo con con algún área de copia que se dedique a esos temas también hay no estoy segura si el tema de bloc se compra a nivel nacional aquí en compras porque también hay algunas compras que se realizan ya directamente en plaza donde está la obra ya que hay pues la estructura también de un administrador y pues realiza ciertas compras pero ya igual si me compartan la información pues yo le puedo revisar cómo cómo sería para que usted pueda ofrecer sus servicios también pero si tema de materiales no es con nosotros no sería viable la liga ah perfecto bueno muy bien entonces yo le paso mis datos aquí nada más la pregunta sería es directamente con ustedes en todo caso el poder participar de manera directa o tendría que ser por medio del contratista dependiendo de la o es dependiendo de la obra es directo normalmente no ya sea que se compre vaya con las oficinas de Copeland están en la ciudad de Culiacán Sinaloa aquí pues prácticamente está el corporativo las áreas de compras puede ser que que sea aquí el área de compras materiales quien tenga el contacto directo con ustedes si es en la obra pues ya ustedes tendrían que acercarse pues a la obra de Copeland para poner a disposición esos pero yo creo que aquí lo que podemos hacer es aprovechar y ver la comunicación de cómo ayudarlos a hacer esta conexión para que no sea que vayan hasta Culiacán o que vayan a tocar puertas mejor vamos a buscar nosotros la manera como cámara de acercarlos y Carolina yo creo que tú nos puedes ayudar con que nos digas con quién nosotros tocamos la puerta y todos los que afiliados que sean de proveeduría y materiales digo también hacer otra reunión similar a esta este si si ahí lo podemos ver junto con Cristian así como vimos esto y de igual manera también nos interesa digo la lo que son obras integrales en donde va material y mano de obra este que también ya las habíamos platicado en unas en algunas ocasiones en lo personal Coppel nos daba las claves con las que comprar en cada marca y nos trasladaban el descuento a la empresa integral entonces yo creo que también este necesitamos ver ver ese tema junto con Coppel porque hay muchas muchas empresas de manera integral que cuentan con todos los servicios que también es interesante ok muchas gracias también no sé si ya tocaron el tema de certificaciones capacitación o requisitos en ese sentido tocamos algunos requisitos no tocamos el tema de certificaciones en el caso de certificaciones ahorita le pedimos más que nada a los contratistas de especialidades de instalaciones ¿no? por ejemplo paneles solares pues si tienen que tener la certificación de FIDE en el caso de verificaciones eléctricas y de gas pues si tienen que estar registrado pues ante la CENER EMA creo que ahorita pues ya participa también la Secretaría de Economía en alguno de ellos si vimos si tocamos el tema de la certificación del DC3 que ese es general para poder entrar a las obras para todos los contratistas de obra si tenemos algunas para también para asesores de humo son unas certificaciones de Ponywell normalmente y no recuerdo la norma también que les pedimos para instalación hidráulica contra incendio ¿no? sin embargo pues ya como les digo una vez que iniciamos el proceso ya dependiendo la especialidad pues también va a ir como parte de los requisitos para conformar el expediente pues sí este perdón que me intrometa pero a mí sí me interesa ambas partes porque soy me dedico a la distribución de materiales en este caso todo lo que es panel tipo sándwich para techo y muro lámina incluyendo este otra línea para materiales lo que son simbra metálica etcétera todo eso y si me interesa si nos pueda hacer llegar como dice el señor Galván Pelayo pues alguna o alguna junta para lo que es proveeduría y obviamente también tenemos en el sector de la construcción bueno pues también estamos en en la fabricación de naves inclusive con todo integral y pues si nos interesa estar dentro de ese ámbito y ojalá y nos pueda pasar el dato de quién y cómo conectarnos para ir llenando esos requisitos gracias y de acuerdo con el ingeniero nos ponemos de acuerdo con ellos con Cristian para hacerles llegar la información y puedan tener una sesión seguramente ya no sería yo sino el área responsable aquí interna de Cóctel donde les pueda brindar mayor información que ustedes necesitan para poder ofrecer sus servicios alguien más de los que tienen la mano levantada todavía o ya buenas tardes a todos buenos días buenos días soy el arquitecto Norberto de Colima tengo una empresa de estructura metálica y cumplo con todos los requisitos que ustedes manejan la pregunta aquí es ustedes en este caso que es una especialidad tenemos el REPSE los DC3 trabajamos para API Manzanillo y otras empresas de aquí que nos solicitan ese tipo de información ustedes también suministran en ese caso el acero por ejemplo si el acero si se suministra por parte de Cóctel ok perfecto nosotros contratamos pues ya lo que es la fabricación bueno el armado de las estructuras y pues ya la instalación en las obras ok eso sería mi duda nada más con respecto a lo que a lo que se dice este y pues nada nada más igual si nos pueden hacer llegar a nuestra delegación Semicolima igual la información y ya que a través de ellos se nos haga llegar a nosotros los que estamos interesados para poder participar de alguna manera en los proyectos que se tienen para Coppel gracias gracias saludos buenos días ingeniero Salvador Arellano desde Zacatecas este son dos dudas las que tengo básicamente una ustedes estaba mencionando que ustedes suministran los materiales hasta ahí todo bien creo que quedó bien claro en este caso la maquinaria en caso de que se llegara a requerir también la suministran ustedes o esa si va de nuestra parte esa es una y la otra hace rato también mencionaba que ustedes seleccionan a las empresas más cercanas a la tienda que vayan a construir o vayan a remodelar este en este caso nosotros tenemos la zona que trabajamos es Zacatecas Aguascalientes Jalisco y San Luis Potosí este en este caso la empresa es residente en Zacatecas solamente se irán a las de Zacatecas o también tendremos tendremos oportunidad de trabajar en los otros tres estados muchas gracias ok mira con respecto a la maquinaria no es mi área de compras mano de obra nosotros no no asignamos o no rentamos esa maquinaria es algo que normalmente se renta en ocasiones si el contratista dependiendo de la especialidad que realice tiene la maquinaria pues también puede ser que se incluya dentro de su orden de trabajo sino pues ya se renta no este directamente en el lugar de la obra en cuanto a la participación les mencionaba que si invitamos a apropiar a los contratistas más acercarnos a la obra sin embargo también bueno consideramos si tienen sucursales en diferentes estados o incluso durante su proceso de evaluación para ingresar nuestro padrón se les solicita también su área de cobertura y lo tomamos en cuenta para el momento de la licitación de las de las obras y son contratistas si tenemos varios contratistas cercanos los invitamos pero también invitamos a otros que puedan estar retirados como les mencionaba si ha habido muchos casos en los que incluso nos dan una mejor propuesta contratistas foranos que locales entonces no está cerrado a que sean locales y algo de lo que estamos trabajando precisamente al hacer estas alianzas con CEMI es pues de nosotros hacernos de contratistas de todos los estados de la república ya que actualmente como COPE pues es una empresa sinaluense tenemos pues muchos contratistas de acá de pues de Sinaloa del lado del norte para que tengamos déficit en otros puntos pues a lo mejor no sé porque no es tan conocido COPE o a lo mejor mucha gente no está enterada de que COPE construye sus propias tiernas entonces ahorita pues estamos haciendo pues esa labor de difusión de invitar pues a nivel nacional a todo aquel constructor que nos puede ofrecer una especialidad de construcción pues que se integre en nuestro padrón entonces sí definitivamente pues sí tienen oportunidad no de participar únicamente en su ciudad de origen sino pues en su área de cobertura perfecto muchísimas gracias perfecto de nuestra parte ya no tendríamos ninguna duda no sé si alguien más quiere abrir el micrófono sino con esto cerraríamos la sesión del día de hoy muy buenas tardes si se escucha si y Sanamil Arios de la empresa agregados y terraceras manzanillo de la delegación semig manzanillo de lo mencionado hace un momento licenciada Carolina con respecto a que ustedes suministrarían los materiales no me quedó claro o no escuché la parte las pruebas en este caso del acero las pruebas destructivas y no destructivas líquidos penetrantes etcétera la realizarán ustedes y o la realizaremos nosotros con cargo ya sea al precio unitario o a los análisis de indirectos o cómo se estarían manejando estas por principio de cuentas si de hecho hay una especialidad que manejamos nosotros que es de laboratorio no entonces también para cada una de las obras que se realice el COPEL pues se contratan en estos laboratorios para que hagan y vayan y hagan esas pruebas de calidad si normalmente buscamos que sea una persona externa o contratista que sea una opinión neutral ok perfecto entonces nosotros no contemplaríamos ningún cargo ya sea digamos en lo que menciona de estructura metálica o digamos que al momento de la construcción si son terracerías de lo que viene siendo el laboratorio de prueba de calidad en terracerías o si es en concretos valga la redundancia en concretos este eso entonces sería por cuenta de ustedes todo todos esos laboratorios normalmente sí en caso de que hubiera una necesidad pero normalmente porque pues si pasan pues ustedes saben que pues las obras tienen muchísimas condiciones en caso de requerirse ya iría dentro de su catálogo no cuando hay una necesidad de que el contratista realice algo que normalmente hace topel desde que nosotros mandamos cotizar dentro de los conceptos ya se incluye para que ustedes pues sepan que también hay que cotizarlo ok entonces en dado caso de que si usted lo requiera va a venir mencionado directamente en el catálogo de conceptos así es perfecto y pues también ya una vez que ustedes empiecen a cotizar una obra pues van a tener trato directo con el contrador que es quien tiene pues todos los alcances de la obra y van a poder estar aclarando este directamente cualquier duda que pueda surgir ¿no? si requieren de más información para que ustedes puedan cotizar y todo pues ya será el encargado de proporcionarles la información necesaria perfecto muchísimas gracias de usted oigan disculpe tengo otra duda pero más que nada por la organización este van a subir este bueno anunchan que está grabando la sesión este la van a subir a algún sitio para poder volverla a ver si se les va a hacer llegar un mailing con la grabación y se va a subir al canal de SEMIC TV México de la cámara pero si muchas gracias en youtube lo transmite en el canal de SEMIC perfecto para estar atento muchas gracias no de nada gracias ingeniero si me permite para cerrar tengo a la empresa Conite que tiene la mano levantada con esto cerraríamos la sesión buenas tardes Conite Abraham Hernández el arquitecto ya ve aquí ya tenemos el el panorama completo ya esperamos la entonces la comunicación y ver cómo se van a subir los documentos y de ahí la valoración nosotros somos una empresa integral desde obra civil tecnología nada más y todo lo abarcamos entonces eso yo creo que se indica cuando se hace la documentación creo yo y ahorita nada más es hacer el acto de presencia y nosotros somos de la zona de EFE y Estado de México aunque tenemos cobertura en Jalisco en Veracruz en Querétaro Toluca y ya nada más esas cosas las indicaremos entonces a la hora de nuestra tramitología ahorita nada más será darle las gracias y hacer acto de presencia y de participación muchas gracias y gracias a ustedes ingeniero si gusta cerramos la sesión si más que nada debo reiterarles a todos los afiliados póngannos a chambear muchos levantamos la mano en cada delegación diciendo de que vamos a trabajar entonces hay que buscar quién en su delegación es el encargado del tema de obra privada y ese es el mejor canal de comunicación con nosotros con Cristian nosotros con Coppel y así de alguna manera podemos asegurarnos que la información fluye de subida y bajada y todas las dudas y podemos estar haciendo estas reuniones dándole lata aquí a Carolina de más información qué otras cosas vienen qué otras áreas tiene Coppel entonces vamos aprovechando esto y la estructura que ya tenemos y agradecerles nuevamente ahí a Grupo Coppel nos reiteramos a la orden estamos buscando chamba nosotros y queremos cumplir y sabemos de que tienen sus especialidades sus temas que hay que atender y pues creo que es mejor que estar ahí pidiéndole al gobierno que siempre nos dé una banqueta dedicarnos mejor a la obra privada y acá nos hacemos bolas entre privados y bueno nuevamente agradecerles muchas gracias es cuanto gracias a todos muchas gracias muchas gracias Carolina por tu participación gracias a todos y de verdad pues ojalá esperamos que pues que sí se animen a participar en esta oportunidad de negocio y que a partir de esta reunión pues podamos recibir muchas solicitudes pues de su parte a través de CENIC para pues poder iniciar su proceso realmente pues Coppel es una empresa en crecimiento con muchas oportunidades de trabajo entonces ojalá que les haya interesado esta información que les damos y esperamos para tener contacto de pues de la mayoría de ustedes y no es que de todos uno de los que nos pueden ofrecer un servicio de mano de obra muchas gracias por el espacio cualquier cosa pues estamos a la orden nos despedimos gracias 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 estamos pendientes y de todos modos Cristian y un servidor estamos en oficinas centrales por si en su delegación no hay quien no duden en llamarnos gracias 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 hasta luego bonita tarde y bonita tarde goza y gracias guéns gracias gracias Gracias.